Mucha razones tengo y ya estoy decidido Voy a dejar mis penas y toda la vergüenza Porque en definitiva te dejo, me voy No quiero que me sigas como en aquellas veces Que tú me convencías porque ahora sí me voy Me voy, me voy, me voy Aunque sienta por dentro Terrible sufrimiento, mejor prefiero así Lo tengo decidido y yo sabré aguantarlo Y tú también lo harás Y acabarás llorando Me voy, me voy, me voy Aunque sienta por dentro Terrible sufrimiento, mejor prefiero así Lo tengo decidido y yo sabré aguantarlo Y tú también lo harás Y acabarás llorando